bienvenidos a cube world capítulo 6 vamos a intentar petarnos a un euro a nivel 12 parece que es naranja tengo aquí la mascota ideal esta mascota lo peta así que me voy a dejar un poco y muere muere jodido hostia y yo por qué me curo bien 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 toma magia buena hola vale vamos bien esto está hecho esto está hecho bien petado el ogro toma ti 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 3 el baile de los mantis oh mahloitäten Primero agro petado, nivel 12. Pues ya está, esto es lo que queríamos mostraros en el capítulo 6, tal bueno. Nada, si os ha gustado, like, favoritos, comentad y hasta el siguiente vídeo.